Va cayendo, va cayendo montaña abajo otra vez Va cayendo, va cayendo montaña abajo otra vez Conoces a este hombre, ¿quién lo puede entender? Qué largo fue el camino hasta hoy Días envueltos en silencio, cantando de lo violento Manteniendo su boca callada y su lenguaje Va cayendo, va cayendo montaña abajo otra vez Va cayendo, va cayendo montaña abajo otra vez Señor, tengo una cuestión, en ti hay una lección Una historia misteriosa para compartir No te oí en mis oídos, existen tus peligros Y háblame de todo a lo que yo debo de temer Disculpa mi insolencia, yo no quise ofender Aunque no cambie, yo sé bien, lo sé Mi corazón temeré a aceptar Mi inocencia, no haré más nada por hoy Estando perdido, tú has venido y contigo contaré Va cayendo, va cayendo montaña abajo otra vez Me y all my friends, we're all misunderstood They say we stand for nothing and there's no way we ever could Now we see everything that's going wrong With the world and those who need it We just feel like we don't have the means To rise above and beat it So we keep waiting, waiting Waiting on the world to change We keep on waiting, waiting Waiting on the world to change It's hard to beat the system When we're standing at a distance So we keep on waiting, waiting Waiting on the world to change Now if we had the power To bring our neighbors home from war They would have never missed a Christmas With no more ribbons on their door Now when you trust your television What you get is what you got Cause when they own the information Oh, they can mend it all they want That's why we're waiting, waiting Waiting on the world to change We keep on waiting, waiting Waiting on the world to change It's not that we don't care We just know that the body's fair So we keep on waiting, waiting Waiting on the world to change Your life will be better You go You go To do You go Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.